Muchas gracias Hemos llegado a más de mil suscriptores Osea una locura Y si te soy sincero me parece increíble También juntamente esto lo hago para Agradecer que ya nos queda Prácticamente nada para llegar a Los 15 mil suscriptores Seguramente cuando esté subiendo este Vídeo pues queden Poquísimos suscriptores o ya habíamos Llegado así que también gracias Por adelantado por Hacerme llegar a estas grandes cifras Y básicamente Esto es un sueño Para ser lo típico curso Que digas pues la verdad Esto es un sueño que yo tenía desde bien pequeño Desde que había vegeta o de rex Rubius y demás y que yo Desde bien pequeño siempre he querido ser youtuber Y hoy estar aquí Para conseguirlo me parece algo increíble Además que hemos crecido exponencialmente Y aunque para muchos 15 mil suscriptores y mil Parece una mierda Si te soy sincero para mi es un gran éxito Y pues si te soy sincero Estoy muy contento de esto Y todo esto no se ha sido si no fuera por vosotros Así que mil gracias A todos ellos Tanto a los nuevos como a los que estamos desde hace tiempo Los no tan nuevos De verdad que mil gracias a todos Y a continuación mandare unos saludos A gente que me esta poniendo al principio Gente que me ha influenciado bastante Y demás Por cierto no se como se esta escuchando el video Ya que estoy grabando desde el micro del móvil Y bueno las personas a las que quiero dar un saludo Agradecer y demás Son principalmente a Juan y a Santiago Que son unos suscriptores muy fieles Creo que me llevan viendo desde Cuando subía en mis días De mejorando con la pau Y de verdad Ya que ni son suscriptores Ya son unos muy buenos amigos Y de verdad que estoy muy agradecido con ellos Me caen muy bien y demás Así que muchas gracias Ya que siempre hasta en los momentos mas duros Me están apoyando También pese a que haya gente así que me apoya También hay gente que nunca la he vuelto a ver así por el canal En pro dos referencias son Uno que es En Tommy o algo así Que este ya hace un montón de tiempo que no se pasa por mi canal Antes literalmente Yo creo que fue uno de los primeros suscriptores que tuve Desde que comencé a subir BlockFeed Era muy fiel Jugaba bastante a BlockFeed y demás Y por eso últimamente Hace un montón Con medio año le escribí que Porque ya no estaba tan activo y demás Y me dijo que era porque estaba en Portugal Leyendo libros Que se volvía Sigma y demás Y bueno Recientemente le volví a escribir Y tampoco le contestó Así que si le podéis hacer Llegar este vídeo de alguna manera Pues estaría bastante agradecido Otra persona a la cual tampoco lo veo mucho Era Leo Que es un... bueno es este y más Básicamente Era un suscriptor que siempre estaba ahí El primero Siempre llegaba Ahí el primero La primera persona en comentar y demás Y pues nada En agradecer a estas personas También juntamente A todo el equipo de staff Que tenemos en el Discord Y de verdad Sé que A muchos no he mencionado Por serán los quiero agradecer a todos Pero es que pensad que Tampoco no quiero alargar mucho este vídeo Ya que si no Pues aquí no acabaríamos Porque tendría que agradecer a un montón de gente Así que nada Muchas gracias a todos Estáis haciéndome cumplir un sueño Y nada Muchas gracias Tanto por los mil Como los futuros 15 mil suscriptores Y de verdad Que me estáis ayudando a cumplir un sueño Así que muchas gracias Gracias Gracias